Dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo mantiene, lo sostiene de su mano. Te dice el Señor, yo no me he decepcionado de ti, yo sabía que me ibas a fallar, pero quiero que entiendas y sepas que no he terminado contigo, que a un largo camino te resta. Yo te sostengo de tu mano derecha y te levanto hoy en el nombre de Jesús y te declaro en victoria. Y la palabra de Dios en Proverbios 1.8 nos enseña, Querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llame la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseñe. ¿Por qué es esto importante para Dios? Porque Él quiere que nosotros aprendamos a escuchar, porque nosotros como jóvenes vamos a pensar que los adultos están en nuestra contra, vamos a pensar que los adultos siempre quieren que hagamos lo mejor. Sí, pero las enseñanzas de nuestros padres, dice la Biblia, que adornan nuestra cabeza como corona y son como collar en nuestro cuello. Así es que escucha los consejos de tus padres, escucha también los consejos que están en la Biblia, porque van a servirte a ti para que vivas mejor y para que seas feliz aquí y allá en el cielo.